Muy bien, tenemos en línea ahora al Secretario General de ATE, Miguel Mossi, a quien vamos a saludar en la mañana de contacto directo. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿cómo te lleva el feriado el día de hoy? ¿Más tranquilo? Sí, hoy sí, es un día tranquilo, es un día domingo, por decirlo, casi un domingo. Casi un domingo, claro. Casi un domingo. Miguel, ¿en el día ya tuvieron asamblea ahí en la carpa, frente al municipio, asamblea informativa? Sí. Sí, vamos comunicándole a los compañeros y compañeras la situación que tenemos hasta el momento, ¿no? Estamos, este... lo único que tenemos es que tanto el Ejecutivo tiene intención de abrir una mesa de negociación. Nosotros también estamos a la espera del llamado del Ejecutivo para ver si podemos darle una solución al conflicto, ¿no? ¿Y los compañeros qué opinan sobre este tema? Bueno, los compañeros, estamos muy preocupados porque la necesidad de hoy, el dinero cada vez alcanza menos. Esta plata que ofreció el Ejecutivo, nosotros la tomamos desde su primer momento como insuficiente. Y está mal aplicado, por supuesto, ¿no? Y te perjudica muchísimo a la parte de los jubilados. Los jubilados están en un mal momento hoy y van a tener que esperar muchísimo tiempo para poder recibir un 12% en sus haberes, que lo van a recibir recién en marzo, al ponerle el año que viene. Febrero, marzo. Y bueno, todo el mundo sabe cómo se está viviendo hoy, que la plata no alcanza, y ya eso no le alcanza ni para comer, nada, ¿no? Bueno, así que espero que el Ejecutivo revea y, no sé, que se ponga la mano en el corazón por lo menos y ofrezca algo en esa mesa de negociación. ¿Cuándo es la mesa de negociación? Cuando llamen. Cuando llamen se abre la mesa. Nosotros estamos a disposición de ir a dialogar con ellos. Miguel, te consulto también por lo que nos enteramos en el día lunes, con respecto también a lo que sucedió en una charla que se dio aquí en la mañana, en donde le enviaste una carta de documento a José María Montero, así dice el destinatario de la carta de documento. Sí, para que se exprese por sus declaraciones. Si es que tiene pruebas, que las exprese, y si no, que se retracte. Eso es más para que se retracte que para otra cosa. Ahora, si no nos da una solución a esto, ¿por qué se llamó silencio? No, 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 ni se retractó ni terminó de acusar, así que vamos a tener que haber instancias judiciales. ¿Cuándo se vencerían las 48 horas? Ya se venció la semana pasada. Ya se venció la semana pasada. ¿Y tú, ¿te hay alguna novedad? No, no para nada. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con el abogado y abrir alguna instancia judicial. Ahora queda ir a la fiscalía y ver que se retracte o no, que presente pruebas en la fiscalía. No se puede andar por la vida hablando de todo el mundo mal. A ver, esto no es gratis. Él tiene que entender que es una persona pública hoy, como lo soy yo, y no tiene derecho a ofender sin tener pruebas. Miguel, la carta documento termina siendo la gota que rebalza el vaso, digo, porque venías, por lo que uno tal vez puede analizar, tal vez me equivoco, ¿no? No, 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 no. La carta documento es solamente para que aclare lo que él públicamente dijo. Nada más. No rebalza ningún vaso. Lo que ellos tienen su forma de proceder, ellos aceptaron el acuerdo sin pelearlo y nosotros lo estamos peleando. Nosotros consideramos que fue apresurado la decisión, que fue una decisión muy mal tomada, porque el acuerdo, si vos tenés un acuerdo, lo leés, está vacío de todo. Lo único que está es la parte que le interesa al Ejecutivo, de dar tanta cantidad de plata y pagarla de la manera que... Nada más que eso, no hay otra cosa. Nosotros expresamos en el acuerdo que no se habló ni de planta permanente, que no se habló de categoría, que no se habló de los cargos por concurso. Hay un montón, no se habló de la ropa, no se habló de nada. Ni de las condiciones de trabajo, no se trató de nada. Solamente este magro aumento que no satisface a nadie. ¿Vos decís que no satisfazás a nadie lo que arregló Suem? No, camina con los compañeros y te vas a dar cuenta. Este mes cobraron 4.000 pesos, porque pagaron un retrativo de 2.000 y 2.000 son 4.000. Este mes tenés el aguinaldo, pero el mes que viene vas a tener 2.000 pesos. Y después se agrega en septiembre otros 1.000 pesos, que seguimos así hasta fin de año, y después recién te pasan un 5% en noviembre y un 7% de tu básico en diciembre. Quiere decir que los 3.000 pesos tampoco van a ir al básico, ¿entendés? Que en el básico lo que tiene es que vos lo vas a cobrar en aguinaldo, lo tenés en las horas extras, lo tienen los jubilados. De esta manera no, de esta manera es solamente un 12%. En realidad, si uno tiene que tomar como siquiera un derecho adquirido, lo único que tenés es el 12%, porque la plata que está no remunerativa no la tenés nunca como un derecho adquirido. Hay muchas cuestiones que el acuerdo no tenía por qué haber sido así. Miguel, ¿por qué crees ahora, digo un poco más en frío si se quiere, no se llegó a un acuerdo entre los gremios en principio, digo, para pelear juntos? Es que estaba el acuerdo. Nosotros lo teníamos por asamblea general. Bueno, pero no se decidió así. Sí, se decidió, no se decidió de esa manera. A ver, el PSM hizo su arreglo. Pero esa no es una asamblea general, es una asamblea del gremio, en el gremio, con 40 personas. Él tenía un mandato de asamblea general, donde habían 150 personas que decían que iban por un 28%, un mínimo de un 25%. Donde en asambleas generales son con afiliados de ATE y gente que no era afiliada, gente que estaba interesada por su sueldo. Esa es la asamblea que vale. ¿Me entendés? Yo junto 40 compañeros... Entonces vos decís que no vale lo que hizo Montero. Para mí no... Es decir, vale, vale porque es un gremio que representa al Ejecutivo y firmó, es un gremio paritario, y firmó una paritaria. Vale, con eso se está agarrando el Ejecutivo. Pero no puede una asamblea general ser menos que una asamblea del gremio. ¿Me entendés? Porque hay más gente involucrada en una asamblea general. Es así de sencillo. ¿Me entendés? Yo llamo a mis compañeros, yo tengo, a ver, 20 compañeros que representan al gremio. Sumo 20 más, hago una asamblea y hago lo que yo quiero. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces no es así. No es así, me parece. Y menos en el momento que fue, porque recién salíamos de la conciliación obligatoria. Al otro día firman. Un apuro terrible para firmar, sin necesidad. Porque después teníamos todo esto. O sea, sabíamos que teníamos la lucha, la asamblea, posiblemente el paro, como viene el paro del 25. Podíamos meter la calva como metimos nosotros. Podíamos hacer un montón de cosas para presionar. No se quiso hacer. ¿Me entendés? Miguel, volviendo a lo de la carta de documento que te había consultado en un principio. ¿No crees que esto de la carta de documento también hace que, tal vez, de lo personal pase a lo sindical? Y que, en un fragmento de la carta de documento dice que, por ejemplo, si mismo intima usted de no hacer uso de mi nombre o de cualquier calificativo que pueda hacer referencia a mi persona. Comuniciales de nombre, apelativos, alias, o historias de vida en cualquier comunicación de carácter público, en las redes sociales, con las diferentes variantes de publicación de internet y o medios de comunicación, haciendo responsable este tipo de publicaciones que pudiera realizarse tanto por usted como por miembros de los grupos que usted administra. Y lógico, porque, a ver, estamos hablando en el sentido de ser una referencia maliciosa, que hable de mí, qué sé yo, en otro sentido no tiene nada que ver, en el sentido de que sea una cosa que perjudique. Nadie lo dirá, yo no le puedo perjudicarle, puede hablar. O sea, él no te puede nombrar en ningún momento. Sí me puede nombrar, sí me puede nombrar, pero no le ha sentido malicioso como arranca la carta de documento. No cometiendo agravios a la persona, nada más. Perfecto. O sea, que si yo le hago una entrevista ahora después que corto con vos, él puede nombrarte como... Puede, puede, si me quiere nombrar que me nombre, pero claro, todo lo que diga en perjuicio va a ser tomado como aprobatorio a lo que está diciendo la carta de documento. Es así de sencillo. Él puede hablar de todo, hasta puede hablar del acuerdo, si él lo ve bien, si no lo ve bien. Yo puedo hablar del acuerdo si lo ve bien o lo puedo ver mal, pero no diciendo cosas como dejando sembrado dudas de cosas, porque es inclusive una cosa, pasaron cosas, que son las cosas. Estamos como el presidente de la nación que dice pasan cosas. ¿Qué son las cosas? A ver, que lo aclare, que lo aclare. ¿Entendés? No, no, no es este... A ver, si quieres sembrar una duda de nuestro lado, del lado de ATE, cuando... Gracias a Dios, mira, yo tengo 26 años de trayectoria en la municipalidad. Y tengo compañeros desde aquel tiempo que me conocen, que han trabajado junto conmigo, saben qué persona soy y por eso me han confiado nuevamente un mandato más en el gremio. Si no, no me lo hubieran hecho. Si hubieran pasado cosas, no lo hubieran hecho. Miguel, ¿y por qué él nombró a algunas personas en la nota o entrevista que se fueron de ATE? ¿Y por qué no estaban de acuerdo con algunas decisiones, algunas maneras de decidir acciones ahí dentro de ATE? Bueno, acá nosotros decidimos las cosas y las discutimos en una mesa de diálogo que tenemos siempre, reuniones de comisión, reuniones de delegados, y acá se vota todo por la mayoría. Acá se vota todo por la mayoría. Si yo pongo una moción y es votada, a favor será esa moción. Y si es votada la moción de cualquier otro compañero, tiene que ser votada la moción de... Tiene que ser respetada la moción de tu compañero. Si alguien se siente ofendido por eso y se reniega porque nunca pegó una, por decirlo, y se va, bueno, es problema de la persona. Y si alguien cometió un error que no se puede dejar pasar, ha sido llamado a orden, y si no se quiere corregir, bueno, sabrá lo que tiene que hacer. Siempre hay inconvenientes. Miguel, entonces vos decís que las personas que estaban afiliadas a ATE y que se fueron y hoy están afiliadas a SOEM, se fueron porque tal vez no pegaron alguna... No, 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 yo estoy hablando, yo me estoy refiriendo a gente que estuvo trabajando gremialmente. Los afiliados tienen derecho a elegir su camino. Nosotros no le ponemos traba a ningún afiliado. Si viene acá y quiere renunciar, se le preguntará qué le pasó y nos dará su razón. Y si se quiere desafiliar, se desafilia. Es así, y si se quiere seguir afiliado, sigue afiliado. Nosotros no le ponemos traba a cada... Nosotros dejamos la libre decisión de los compañeros. Si quieren continuar en ATE o no quieren continuar en ATE. Lo único que hace ATE es un gremio que se mantiene continuamente en lucha, en defensa de los trabajadores. No vamos a arreglar de ninguna manera sin la consulta de los compañeros. Desde que estamos nosotros, que ya van a ser para siete años, nosotros no firmamos ningún acuerdo sin el consentimiento de una asamblea general. En ese momento tienen que estar todos los compañeros que gusten estar. Y lo hicimos públicamente, porque hemos cerrado acuerdos con las asambleas en la plaza, donde participaban compañeros. El que quería participar, participaba. Entonces, nosotros creo que es más transparente que eso. Entonces, ¿de qué cosa me habla? ¿De qué cosa? Acá nosotros presentamos balance todos los años. Todos los años se presentan balance. Den positivo o no den positivo, el balance se presenta igual. ¿Estamos? Porque no siempre te alcanza la plata para todo. Nosotros no somos el gremio. Nosotros somos una sucursal del gremio. Nosotros tenemos que mantener sobre los que nos trasladan a nosotros un porcentaje. A veces es suficiente y a veces no es suficiente. Gracias a Dios, es la administración que pudo conseguir una casa, que la pudo arreglar. Tenemos casa propia, NATE. Tenemos un vehículo que también lo podemos arreglar. Ahora vamos a ver si lo podemos cambiar. Todo lo que se hace en NATE está aclarado bajo recibos y boletas. Nadie gasta un peso acá, ni un caramelo, si no presenta la boleta. Miguel, tengo una consulta. Tengo una consulta. Se fue mucha gente de NATE a SOEM. Pero entró mucha gente. Pero entró mucha gente. Te pregunto en números. ¿Cuántos afiliados tiene ATE? 350.000 más 20 jubilados, más 400 y pico de afiliados. Te digo porque yo el otro día estuve hablando con algunos afiliados a SOEM. Sí. Que estuvieron trabajando, si se quiere, en la parte gremial. Sí, no, no, desconozco quién puede ser. Y algunos me decían, por algo se le fue la gente. Yo te consulto a vos. Pero la gente está. Yo te consulto a vos a ver cuál es tu opinión. No es que yo afirmo. La gente está. Querés corroborar en municipalidad los activos que tenemos, superamos los casi 350 afiliados activos. 20 jubilados ya tenés 370. 40 de educación tenés 400 y pico de afiliados. Sueñan esta gente, es un fantasma. La gente está. Que ellos superaron, superaron, porque todos los nuevos contratados están afiliados a ellos. También yo puedo suponer, supongo cosas ahí. Vos supon... O sea, decís... Supongo que hubo contratados... Suponemos, suponemos... Pero a ver, si vemos fantasmas, vemos fantasmas. ¿Y qué decís que son fantasmas? Porque vio fantasmas. Todo lo que dijo vio fantasmas. Nosotros no nos perjudicamos en lo más mínimo. Si ellos dicen que se le fueron a la gente para el lado de ellos, ¿en qué lo estamos perjudicando? ¿En qué lo estamos perjudicando? Lo estamos favoreciendo. No le estamos haciendo ningún mal. Yo sé qué tengo que decir. Son renegados. Son renegados de acá, porque eran gente de acá. Son renegados. No pudieron conseguir hacer lo que hicieron allá, y acá no lo pudieron conseguir hacer, y por fuera están renegados. Yo quisiera preguntarle a ver por qué le hicieron lo que le hicieron a Luna. Que presente prueba también con lo de Luna. ¿Qué le hicieron a Luna? Luna perdió la Secretaría General de ese gremio. ¿O no lo sabés? ¿Por qué? Y por cosas. Por cosas. Por cosas. Que la pongan ellos las pruebas, no la podés poner yo. ¿Me entendés? Entonces, a ver, cada uno tiene que fijarse en lo que hace. Acá no lo lograron hacer. Y hoy están renegados. Y encima de eso le firman un convenio a la comodidad del Ejecutivo Comunal. Eso es lo que tienen que ver los compañeros. Miguel, por último entonces. No, 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 no cosas. Te consulto por último entonces. Continúa lo de la carta de documento. De acá en más se van a hacer acciones legales. Sí, pero yo eso lo tengo que consultar bien con el abogado. Lo que he decidido es hacer el abogado y le daremos marcha. A mí lo que me tiene preocupado hoy es la situación de los compañeros municipales. A mí lo que me tiene preocupado hoy es la situación de los compañeros municipales que se encuentran perjudicados por un acuerdo que no estuvo bien definido y es insuficiente. Eso es lo que me interesa a mí. Yo voy a luchar por eso. Independientemente se dará marcha la carta de documento. Y él tendrá que defenderse. O no. O atacarme. Pero por vía judicial, por supuesto. Miguel, muchísimas gracias por el contacto. No, no, muchas gracias a vos. Miguel Mossi, la palabra al secretario general de ATE en la mañana de contacto directo.